El gobernador del estado, Silván Aureoles Conejo, anticipó que el próximo jueves pudiera definirse la federalización de los servicios educativos para Michoacán. Detalló que el próximo jueves se reunirá con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para conocer ya la situación real de la educación en el estado y que sea el gobierno federal el que tome la decisión final. Agregó que ya concluyó el censo de la nómina magisterial que realizó la Auditoría Superior de la Federación y quedó demostrado que los recursos se han manejado con pulcritud, que no hay nada oculto. Advirtió a la CENTE que ya no hay pretexto para seguir protestando. En la conferencia de prensa semanal que ofrece el mandatario estatal, añadió que mostró su preocupación al presidente López Obrador que con o sin federalización, la administración estatal requiere de 3.765 millones de pesos para cerrar el año y cumplir los compromisos solamente con el Magisterio, la Educación Media Superior y subsistemas, sin contar a la Universidad Michoacana. Celebró la disposición del presidente López Obrador de querer solucionar el problema educativo en Michoacán, que se convertirá en el estado piloto en cuanto a la transferencia de los servicios que además quiere que se rijan bajo el mismo esquema de la Ciudad de México. Confió en que con estas acciones se logre estabilizar ya las finanzas estatales. Yasmín Ferreira, respuesta.